buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo en directo de hablar un poquito con vosotros hay un evento importante y super lejos en eeuu y bueno pues está adaptado a las condiciones actuales antes de nada comprueba por favor si se escucha bien el audio y eso porque no sé cómo va el tema porque siempre cuando los directos con esta aplicación me pongo los cascos y esto y sé que así pues no menos si se escucha pero ahora mismo como no tenemos puestos los micrófonos y eso se ve bien porque eso se ve muy parado se ve bien con una luz pésima porque te dice que bueno venga a ver qué pasa qué está pasando pues chicos nada pasa porque el virus sigue estando muy presente a pesar de los deseos de todos y bueno pues es verdad que se cancelaron bueno pues todos los eventos que había tanto aquí en españa con el resto del mundo porque ya sabemos que hay por desgracia no en todos lados y que sigue habiendo un montón de contagio a un montón de contagio un montón de todo y es verdad que bueno pues aquí por ejemplo en andalucía se van a hacer eventos y vamos este verano había distintos eventos estaba también lo de frate lo que fuimos el año pasado en sevilla el queremos jugar eso y si queremos jugar luego estaba también las entradas que sorteamos en uno de los en el especial cuatro minutos no recuerdo mal en fin que todo se ha anulado se ha pospuesto pero este fin de semana ya deberíamos estar ahí en en mollina la cdn también o sea todos los eventos pues se han cancelado ya está alguien con que se celebran en indianápolis en eeuu anualmente bueno también saben súper igual que ese iba y lo están haciendo todo online y esta mañana pues estaba echándolo yo un ojillo a la página web y bueno vamos a verlo con con vosotros los que estáis aquí en directo incluso bueno si después lo veis en diferido también podéis echarle un ojillo y nada pues como funciona no pues sí tiene ganas de eventos tengo ganas de eventos con tanta gente tengo muchas ganas de eventos y jugar y no se puede hasta ahora jugar es que como un poco vamos a jugar con otra gente querrá decir porque hijo en fin bueno vale sí cambiamos de tema no nos vamos a perder aquí ahora venga a ver qué bueno a ver tenemos aquí la página web de la GENCOM y vamos a ver voy a coger esto voy a ponerlo así en pequeño para que tengamos acceso a esto aunque tú ahí ves los comentarios si alguien escribe ¿no? estoy esperando que nos cuenten dónde está la Sartén de Andalucía porque no lo sé ¿será por aquí? la Sartén de Andalucía eso yo lo escuchaba mucho atrás yo no pero no sé dónde no sé dónde es bueno estábamos nosotros en mi pueblo y no hemos vuelto antes de tiempo que alguien preguntó por ahí por un comentario mientras Diego prepara la pantalla yo le voy a contar estábamos en mi pueblo que bueno la idea era quedarnos más tiempo pero bueno un pueblo muy pequeñito y ¿qué ha pasado? pues nada que allá estábamos tan tranquilos Diego volvió a Almería porque bueno hizo la entrevista a Álamo de maldito game el martes como veréis en directo se quedó aquí un día y ya volví ayer por la tarde le llamé miren tal no sé qué tienes que comprar pan en fin y justo cuando sale de su casa pues me meto al Facebook yo allí en el pueblo me meto al Facebook y ¿qué pasa? pues nada que el Ayuntamiento del Pueblo ha puesto en el Facebook en las cadastras del Facebook una circular en la que comunica que hay un contagio de coronavirus en el pueblo ¿qué pasa? que fue muy pequeño y empezaron a escucharse ahí voces varias diciendo que la persona en cuestión que no se había recogido que llevaba días con fiebre que tal y que cual ¿qué hicimos? las maletas y salimos tumbando de allí así que volvemos a estar en Almería City y bueno que por eso este escenario diréis pero no había ido para tiempo o el sí no habíamos ido pero las cosas cambiaron teníamos cosas programadas para grabar allí sí, lo hemos grabado ahora aquí hay varios vídeos que hemos grabado allí que era guay ¿no? pero bueno no hemos podido no hemos podido hacerlo y bueno vamos a centrarnos primero pero es que eso viene a colación, eso viene, vamos a ver, eso viene porque es como la Yescon, la Yescon, la Yescon se han adaptado a las circunstancias igual que nosotros que estamos preparando la pantalla, bueno ¿qué tenemos en la página web? a ver, tenemos un montón de cosas la verdad está todo en inglés pero es verdad que vocabulario muy accesible, muy básico y si no pues en Google Reference lo encontramos todo básicamente, a ver, si no sabéis inglés, no sabéis nada de inglés pues probablemente os pase con a mí y no entendáis casi nada y poco vamos a poder hacer en la Yescon está online porque todo es que esa cosa es muy básica sí, pero a ver, cuando tú vas a ver un vídeo, una presentación ah, bueno, eso sí pues claro, todo lo dicen en inglés, todo lo hacen en inglés pues evidentemente porque están allí en Nápoles está un poquito lejos y allí hablan, tienen la fe de costumbre de hablar de otra forma o sea, no hablan como nosotros bueno, pero si veis, por ejemplo, si queréis comprar algo, algún artículo de los que ahora veremos en la página web y demás pues sí que es verdad que eso es fácil de entender, el precio y esas cosas es un idioma universal ¿vale? entonces, ¿qué tenemos por aquí? aquí nos ponen GenCon online que se celebran desde ayer hasta el domingo 2 de agosto de 2020 y aquí nos dice pues eso de la GenCon de 2020 que son en Indianápolis y han sido canceladas por el COVID y aquí nos, si queremos, podemos pincharle para ver el anuncio completo de... sí, del porqué del porqué se cancela y un poco, pues, más información, ¿de acuerdo? sí, eso esto lo vamos a cerrar y bueno, ¿qué nos encontramos en esta página web? pues en esta página web tenemos la página GenCon online que digamos que es donde ahora mismo estamos, ¿no? y bueno, pues tenemos, nos encontramos, es el cartel, ¿no? el cartel, digamos, lo principal que van a hacer aquí ¿qué van a hacer? bueno, ¿qué van a hacer? no, ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? porque esto que ahora nos ha dicho el domingo pues aquí eventos, que bueno, ¿qué pone aquí más o menos? pues pone miles de eventos online incluyendo workshops, seminarios, entretenimiento y juegos que son cosas fáciles de traducir, que da un poco luego hay habla de bailar, de disfraces, primera exposición online el festival de películas y más, ¿vale? como cosas, digamos, quizás no tan relacionadas con los juegos de mixta pero también para dar ese entretenimiento a unas jornadas, ¿no? exactamente, luego también tienen en el canal de Discord donde la gente está hablando y están hablando cosas también el Twitch, que están haciendo directos de un montón de novedades, de juegos que están presentando, pues todo ahora veremos cómo podemos llegar a todas esas cosas también tienen una tienda para, pues eso, comprar cosas, novedades de juegos y más artículos había también porque lo hemos estado coquineando y más artículos había más artículos también relacionados con el COVID y de esas cosas también, incluso, ¿no? y luego esto de Looking Glass encuentras, la gente que recibe, artistas, autores y otros GenCon, compañeros de GenCon online eso, por ejemplo, ETB también está ahí o sea, tú puedes buscar por editorial y le pincha a la editorial y te salen las diferentes cosas y descubre todas las cosas que ellos tienen que ofrecer y una foca de más sorpresa bueno, pues eso son las diferentes cosas que nos podemos encontrar aquí, ¿cómo entrar a los eventos, no? porque algunos eventos son gratuitos y otros, pues, son de pago entonces, lo primero que tendréis que hacer es registraros en la página web y bueno, aquí nos explica un poquito pues cómo se pueden obtener esos tickets ese dinero para poder entrar a los diferentes eventos que ahora vamos sí, porque hay incluso torneos y demás como he estado viendo online, desde luego pero bueno, en fin sí, ¿vale? y entonces, pues, pues, nada luego, voy a darle aquí más atrás bueno, más atrás que me ha salido lo que ponía aquí como subrayado como súper importante, ¿no? porque eso era subrayado, ¿no? sí, es como un show como un poco extra porque ponía ahí lo de los disfraces el baile y demás, ¿vale? pues eso, van a hacer la ceremonia bueno, ya han hecho la ceremonia de apertura luego la ceremonia de clausura la ceremonia de clausura que es el domingo a las 7 y 45 es 10 o sea, a las 7 y 45 de allí entiendo porque es claro, porque ok, Google ¿qué hora es en Indianapolis? vale, ahora mismo allí son las 10 y 39 con lo cual le llevamos 8 horas menos 6, ¿no? 8 a no sé estaba sumándole dos por lo de las 12 claro pues nada pues 6 horas más pues son la clausura imagino que dándole aquí ah, bueno la van a hacer en directo en Twitch, ¿no? de hecho, bueno pues, bueno aquí nos pone lo de el dance party hay un DJ, ¿no? ahí pone sí el sábado y por agosto o sea, todo sí, como esa eso extra, digamos que puede tener un evento pues para que la gente se divierta que a lo mejor no que a lo mejor va más allá de lo que explica pues a los juegos pues nada eso digamos que lo pone como en en highlight en titulares, ¿no? creo que esas son las palabras más que subrayadas bueno, el tema del canal de Discord que para los que controlen en Discord pues puede meterse aquí en el canal de Discord me dice por aquí Juan Luis de la costa este americana una serie de las de diferencia con más ah, bien, bien entonces no ha dicho bien el huevo el huevo bueno, pues eso pues aquí tenemos las diferencias muchas gracias Juan Luis por tu aportación nosotros no no hemos viajado para allá y está un poco pegadillo vale pues nada seguimos con esto aquí pues tendríamos las diferentes cosas que presentan en el canal de Discord y bueno la tienda vamos a ver lo que tiene la tienda y bueno para el futuro juego ¿futura? ¿feature? eso no es el futuro no me acuerdo de lo que era ¿qué es featura? a ver yo no me acuerdo ya el inglés hace mucho Diego esa le vamos a ver bueno pues serán novedades a ver bueno pues no sé por ejemplo aquí está el Babilonia de Ludonova 49 dólares bueno 49,99 dólares me imagino que si le pincho pues pues aquí nos pone el precio para añadirlo al carrito y bueno un montón de juegos smartphone juego pone aquí distintivo característica atractivo racón juegos llamativos ah vale juegos llamativos ¿no? bueno para que se pueden comprar un montón de juegos ¿no? board game family game o sea de tableros de familiares de dados de cartas un montón de tipos de juegos y lo tenemos ahí por categoría digamos ¿vale? y luego teníamos también otra serie de artículos como estábamos viendo ¿no? eso luego aquí justamente o sea oficial si queréis ponlo aquí para que podamos ver ¿no? y bueno pues aquí hay un montón de artículos también de la de la Gencom que pero de nuevo va un poquito va a pedales va a pedales sí y bueno luego entramos si queráis vemos unos cuantos artículos en la tienda si bueno quieres pasar para allá en la esa en la pantalla camisetas gorras pantalones hay cosas para estar cómodos en un evento había esta mascarilla igual igual para bebés mascarilla no sé sombrada del cuello pero vamos que antes no le dije que estaba la mascarilla yo vi mascarilla aquí pero claro no trombares bueno ahora encontraremos una mascarilla nada o no con muchas caras un montón de productos eso y también tenemos por aquí bueno preguntas frecuentes ¿no? bueno vamos a seguir con la página aquí y bueno como íbamos diciendo bueno aquí están los los exhibidores ¿cómo se diría en español? exhibiciones no exhibitor information o sea lo que ponía ¿no? como están las están que se supone que iban a estar allí pero allí en plan online ¿vale? y había un enlace interactive convention map creo que era por aquí tenemos aquí el mapa ya no sé si con el mapa te puedes ir moviendo por donde están los están ah bueno pero este es el mapa de la GenCon de 2019 GenCon 2020 esto no funciona una pena sí, sí, funciona que el móvil cuando se cansa se apaga es una pena la verdad que se separen estos elementos y que el móvil cuando se pone el móvil pues no sé que voy a buscarlo ¿vale? mientras si quieres comentar tu algo si luego comento lo del virus del pueblo y fíjate cómo te pones vamos a lo que vamos cuéntanos nada que no me he enterado de que estaba esto porque estamos desconectados bueno que estamos desconectados con el virus en general y es como que el lunes además estamos los dos de vacaciones y como que todavía sabemos menos si el lunes o el martes o miércoles o tal y pues eso y la idea era eso pues enseñar un poquillo lo que había en estas jornadas virtuales ¿vale? para que pues eso para que lo vierais porque la verdad es que bueno ahora lo veremos pero había pues eso un montón de cosas con las editoriales y demás en las presentaciones había vídeo de unboxing también que podía acceder a través de pues eso de la plataforma de la página web que estamos viendo y eso de novedades de distintas editoriales había un buscador que ahora lo enseñará Diego si es que termina si es que esto va hiper lento no, lo siguiente había un buscador donde bueno tú puedes poner la editorial que consideres que te guste y entonces salen pues todos los vídeos que ha subido esa editorial ¿no? de los nuevos juegos de las novedades que traigan o de cualquier noticia y demás y había distintos vídeos que estás buscando donde tenía el enlace pero esto como va como quiere pues coge el móvil y busca ah no porque no, necesito el enlace directamente claro bueno chicos el caso vos que dice por aquí es fija Almería es fresco comparado con es fija es que yo no soy es fija la verdad pero hace mucho calor además venimos del pueblo y es como que en plan ayúdame hace mucho calor pero pero esto tú sabes a la calle y no hay hierba sino que hay matojos como yo digo pero es verdad que al llegar a Almería yo soy un día el calor pero algo pasa porque una vez que sales de la ducha es que no hace falta ni que te pongas el secador para sudar es que es salir de la ducha y estar chorrando y sudar y te dicen Marius mira mi vida bueno Diego ¿cómo lo ves? sí, sí creo que lo he encontrado ¿lo puedo pasar aquí? claro que puede vale se está compartiendo sí vale bueno pues aquí tenemos este apartado de la de los diferentes de las diferentes editoriales que están allí vale y pues nada por ejemplo que nosotros queremos ver en este caso ¿no? que tengo de vivir aquí abierto pues nada yo se ven aquí claro con la orden vamos a reunir pues se ven las diferentes editoriales tú la puedes pinchar sí la puedes seleccionar aquí en la izquierda ¿no? que tienes como el listado por el orden alfabético o ahí por icono que puedes acercarte o alejarte y es como no sé un mapa interactivo o algo así para poder ir seleccionando las que por los iconos la que tú quieras selecciona alguna para que la veamos sí, sí claro pero si a ver por ejemplo The Big Games ¿no? sale esto y nosotros podemos entrar a la página web o podemos entrar al link promocional que han hecho entonces nosotros ya le damos ahí en función de las editoriales y ahí pues nos presentan un poco las novedades que tienen preparadas y el catálogo con información básica de los juegos jugadores que van a traer próximamente en este caso Redes Catedral que sale para salir para ese esto se sigue viendo ¿no? porque yo creo se ve todo Diego que poco confía en tu accesibilidad y la de los ordenadores eso sí en la de los ordenadores bueno esto va hiper lento o sea el ordenador no me tira pero bueno ya estoy viendo aquí todas las editoriales que están en la bien con online pues podríais darle ahí y y nada echarle un ojillo voy a cerrar cosas porque no va es que te estaba emocionando viendo cosas o sea eso ¿verdad? una vez cerrando cierro cierro y cierro seguimos viendo esto imagino que será pues dándole aquí nos abriría la pestaña que acabamos de ver tú la has encontrado antes por ahí ¿no? bueno más cositas bueno pues luego tenemos pues bien con los eventos los diferentes eventos los streaming los directos que están haciendo presentando las cosas bueno las diferentes plataformas que se puede ver esto tiene también canal de Twitch en directo de la Juncom y ah bueno mira aquí pone eventos y conocimiento bueno las diferentes cosas ¿no? y ahora lo importante ¿no? lo que yo quería enseñar aquí con encontrar eventos o suscribirte a los eventos para suscribirte al evento tienes que registrarte en la página web entonces por ejemplo encontrar eventos eso vamos a enseñar evidentemente no nos hemos registrado y aquí nos salen todos los eventos que hay desde el 30 de julio hasta el 2 de agosto en lo que pone aquí concluido porque ya se acabó ¿no? entonces hay diferentes dos diferentes símbolos que no sé lo que significa pero bueno esto creo que son como partidas como torneo pero eso estará en algún lado habrá una leyenda donde nos digas qué significa cada uno de ellos pues no sé no sé dónde está saliendo el caso que aquí nos pone a ver eso como en los foros en cualquier forote pero dice lo de vento durante este año como es en transvisuales claro así que la realidad bueno pues aquí tendríamos por digamos que este era un torneo que se empezaba a las 12 vale vale 2 dólares exactamente costaba 2 dólares y era de 2 horas entonces que nosotros queremos buscar más o sea aquí tenemos un filtro pues podemos poner solo cosas que no enseñe cosas de niños o a partir de 6 años a partir de 3 que tal bueno o por ejemplo yo quiero ver solo las cosas de hoy del viernes pues pongo Friday creo Friday no le daba aquí al día y claro ahora tenemos para que nos ponga todo lo que sea en Friday o sea en viernes pero claro porque ya voy a buscar la palabra Friday vamos a quitar esto y bueno nos sale día 1.954 y nada pues lo mismo tenéis ahí para entreteneros para ver cosas exactamente y nada pues bueno como hemos dicho ahí abajo o sea a la derecha nos sale el precio a qué hora empieza esto empieza a las 7 de la tarde vale esto es que se ha vendido todo solo que estaba completo pack open tournament the last night pues como hemos dicho que hay que saber un poco de inglés si queréis hacer cosas y bueno vamos a ver por ejemplo vamos a ver para que vean una cosa hay un montón de cosas agotadas vamos a ponerle aquí por ejemplo la editorial pues amigo todo lo que hace amigo nos pone viernes a las 10 a ver si damos algo gratuito le pinchamos a lo que queramos y entonces se abre una pestañita y en esta pestañita podemos conseguir el ticket para entrar en el evento y aquí pues nos pone lo que es el título una pequeña descripción una descripción de lo que es el evento bueno el número de los jugadores del juego bueno te explico un poquito del tema lo que va a durar a qué hora es dónde se va a hacer la página web bueno incluso el correo vale esto dice no esto no es un torneo vale igual que otro tipo de eventos pues podréis pinchar aquí en twitch y ver por lo que están viendo y eso entonces pues nada directamente buscamos el evento que queramos o por fecha o por nombre o como nos dé la gana ¿no? por ejemplo por juegos carnaval de monstruos ah vale porque hemos puesto amigos esto por ejemplo 5.576 apartadillos claro bosque por ejemplo bosque tenemos reseña en el canal ¿no? pues le pinchamos ahí y que nos pone que hoy viene a las 12 pm de allí allí hemos dicho que era las 10 y pico este está completo estos son torneos todos son torneos de bosque este se ha completado este se ha completado un montón de gente a ver ¿qué es lo bueno también de esto? a ver bueno bueno nada o sea bueno lo bueno sería que estuvieran allí haciéndolo porque no hubiera lo que hay pero bueno lo positivo también porque quizá tiene acceso a lo positivo repito por encontrarle algo positivo que quizá alguien no pueda cruzar el charco pues tiene acceso a hacer cosas que no que a lo mejor de otra forma pues no estaría haciendo pero vamos que coste que vaya por delante que de positivo esto no tiene nada y ya está simplemente bueno pues queríamos ver queríamos ver cómo cómo funcionaba la página web ¿no? pues sí que lo viene un poquito y nada pues aproveché y si no tenéis nada que hacer pues la 24 horas está ahí pues sale un ojo no sé si queréis participar en algún evento no sé esperamos que bueno que haya sido de ayuda que al menos hayamos ayudado a conocer un poco la web que está haciendo online como algún apartadillo de la web que haya dicho de conocer con nosotros y pues eso que sea de utilidad eso es pues más cosillas ¿quieres avisar de algo que vayamos mañana o no? ¿te gusta siempre avisar? sí mañana vamos a hacer realmente lo íbamos a hacer hoy pero digo ¿cómo va esto? en fin ahora después cuando en cuanto cortemos esto vamos a empezar a grabar como locos porque tenemos un montón de cosas por grabar que vamos a grabar en un leila pero que no la voy a grabar ya he visto el nombre del pueblo pues sí hay un caso en un leila de coronavirus que la hacemos cosas de la vida el caso bueno ya lo dije en otro vídeo da igual ¿qué pasa? pues sí que vamos a ponernos a grabar porque tenemos por ahí como seis juegos creo que hemos calculado pendientes para grabar esta tarde y mañana vamos a hacer un directo con vosotros de unboxing porque han llegado cinco juegos cinco son cinco tengo la tarea siempre han llegado cinco juegos y lo vamos a abrir a ver realmente lo vamos a abrir ayer con vosotros pero hubo un paquete por ahí que se atrasó y unas cosillas y luego pasó todo lo del tema del virus en fin que no se pudo y lo vamos a abrir hoy pero como hemos hecho este directo pues no queremos colapsaros porque sabemos que somos muy pesados y tampoco queremos ser pesados demás ya me entendéis así que bueno lo vamos a dejar para mañana que además es sábado mañana es sábado mañana es sábado entonces como sabéis que los sábados no solemos subir vídeo al canal por la mañana pues así podéis basificar vuestro tiempo por la mañana me refiero al vídeo programado de las nueve mañana ya no hay nada programado y si lo hay lo quito vale no hay nada vale entonces habría llegado un par de sábados siguiendo cosillas alguna cosilla algún sábado por la mañana programado a las nueve pero bueno mañana no hay nada a las nueve y por la tarde o por la mañana dice claro a partir de 2020 ahora desde a partir de 2020 cuando haya acabado estresas que podrían seguir haciendo estas personas online de Gencom es que el de S en este porque la mayoría no podemos ir físicamente pues sí esto nos lo cuenta Raúl Carmona es lo que estábamos comentando yo estoy de acuerdo con él porque es verdad que bueno aunque ese evento esté presencial ahora sí con lo que estaba contando yo que soy un poco así perdón pues es verdad que nosotros por ejemplo de hecho en octubre del año pasado me acuerdo estábamos en plan vamos o no vamos a las de Córdoba que luego al final terminamos fuera de Córdoba y ahora de Córdoba que luego al final terminamos yendo pero fue todo fue ese mismo día ese viernes o sea yo me acuerdo que estaba en el colegio y todavía vamos la maleta la dejí salió por si acaso pero no teníamos ni el hotel sacado ni nada sacado y luego fue en plan vamos en una llamada así express a la hora del recreo en plan y si al final se sacó el hotel luego lo sacamos yendo para allá yo no me acuerdo pero se decidió en el recreo si no recuerdo mal mientras yo trabajaba y al final pues otras pusimos para allá pero es verdad que dan de visibilidad porque es verdad que hicimos allí un directo si no recuerdo mal nos paseamos así por las distintas zonas de la yo no sé si estoy hablando de las de Córdoba o de las de Alaurín o no sé pero me siento asomando porque hicimos un poco algo parecido a las dos y es verdad que bueno le da un poco de visibilidad a esos eventos que a lo mejor pues sí que no viva cerca pues que guay pero que no viva cerca pues a lo mejor no sé pues sí entonces es verdad lo que comenta Raúl es lo que estábamos aquí un poco diciendo antes que sí que es cierto que bueno pues le da visibilidad y permite ese acceso a gente que se viva lejos o como en nuestro caso en este momento y bueno pues sí que cuando todo esto mejore que esperamos que sea muy muy pronto pues que podrían seguir haciéndolo así porque es verdad que bueno que haya eventos bueno torneos allí presenciales pues se pueden seguir haciendo virtuales para que no puedan tener o hacer un cubrimista o no y lo que os estaba diciendo lo que vamos a hacer mañana es un basting que lo vamos a hacer por la mañana pero la tarde bueno surprise os avisaremos por las redes sociales como hacemos siempre para ver esos juegos de encima de quién son los juegos es que a Diego no le gusta contar nada bueno pues nada no le gusta sí, venga cuenta, cuenta ya no, tira tú porque por si acaso no quieres decirlo no, sí, sí pues si lo dices lo dices tú yo no tú te lanzas al agua vale, yo digo una tú y esta otra por un lado tenemos tres novedades de Jumbo y por otro lado no, la información la mía es que luego si no soy yo la culpa que luego me dices que lo comento tú completa, completa no, completa tú bueno, tenemos tres novedades de Jumbo y dos novedades de Maldito Beige que las vamos mañana a abrir y vamos a ver lo que nos ha llegado y bueno como hacemos siempre con las bases y lo abriremos y veremos nuestras primeras impresiones de esos componentes que vienen y nada no sabemos si lo vamos a hacer por la mañana o por la tarde y tampoco sabemos dónde lo vamos a hacer bueno, a lo mejor mi tierra pero bueno el caso que lo haremos para ver esos componentes dice por aquí nos daréis una exclusiva ¿no? sí, bueno la exclusiva era esa mañana es que lo habiendo leído tarde mañana pues lo 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 enseñaremos esos componentes de esos de esos juegos nuevos que han sacado en varias editoriales veremos los componentes con vosotros como hacemos siempre hablaremos un poquito con vosotros que es sábado y por qué no y cualquier momento es bueno y ya está y lo de siempre que mañana nos vemos en directo no sabemos si por la mañana o por la tarde para para presentaros esas noticias que nos han llegado avisaremos por las redes sociales y lo de siempre y lo de siempre que si no estáis suscrito en el canal y habéis llegado ahora mismo pues ya sabéis por ahí abajo y que muchas gracias por vernos que muchas veces se nos olvida por no ser pesado pero que muchas gracias por vernos que estamos muy pesados ya lo sabemos y ya está y lo que aparece lo hemos contado bueno pues que tenemos la pared terminada ya la veréis próximamente lo que pasa es que no lo hemos dicho mucho aunque si quise subir a redes sociales en el momento de ir a buscarnos abajo están escritas y ya hemos terminado la super pared bueno super pared que la hemos terminado como hemos podido que ya la veréis en futuros vídeos que estamos subiendo todos los vídeos grabados antes de la pared nueva de hecho no han grabado ninguno todavía ahora vamos a grabar unos cuantos y ya está pues que bueno tendremos nuevo escenario de fondo así en breve hicimos un vídeo para explicaros lo de la pared que ya lo veréis hicimos también un super vídeo porque estuvimos grabando casi todo el tiempo que estuvimos pintando la pared casi todo el tiempo porque la cámara ya iba a reventar o sea grabó durante 4 horas seguidas y ya se colapsó y se apagó no nos dimos cuenta en uno de los días pero bueno ha hecho Diego así un vídeo hiper mega rápido donde veis la gente llega a estar el saludo hola pues eso bueno vamos a hablar un poquillo de la Gen Con por si queréis ver el vídeo luego ¿vale? por eso que ha hecho un vídeo super puro donde se ve la pared me llega en el mejor momento donde se ve eso cómo va evolucionando el dibujo y bueno muestro lo que me puede y bueno que no somos más pesados que mañana nos vemos en ese directo donde abriremos esas novedades de Jumbo puede ser y de Maldito vale y ya está veremos los componentes de esos 5 puedecillos que vamos a enseñar los de Jumbo y los de Maldito y hablaremos un poquito con vosotros de nuevo y nada pues si habéis visto el vídeo después en diferido y habéis participado en algo de la Gen Con o cualquier cosa pues contando un poco vuestra experiencia qué tal cómo hay vivido esta Gen Con online si ha habido alguna vez a India Napoli a la Gen Con si no si con todo eso a ver si por qué a ver es raro que alguien de España quizá vaya allí no pero no pero va mucha gente ¿no? ¿deis así? a la Gen Con claro bueno pero que es verdad que también hay gente que a lo mejor no ve desde México o desde alguna vez ha contestado y que a lo mejor es más fácil a eso me refería que yo no digo que la gente no pueda ir a India a la Gen Con pero que es verdad que pilla un poco de colegio por lo menos a mí y bueno pues eso que nos podéis contar y no sé si ha salido otro año o lo que sea y ya está nada que nos vemos en el siguiente bueno en este caso de vernos adiós